¡Gracioso es el asno! Fernando de Rojas, La Celestina Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Al comentar el capítulo 3, vemos a Don Quijote meditando sobre el libro mencionado por Sancho. El narrador subraya el problema temporal y al mismo tiempo nos da acceso indirecto a los delirios de grandeza de Don Quijote. No se podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías. Don Quijote también se ve perturbado por ser el autor árabe. De los moros no se podía esperar verdad alguna porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Le preocupa que el autor pudiera haber tergiversado su fiel decoro o tal vez escrito algo contra la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Don Quijote siempre ha mantenido a raya los ímpetus de los naturales movimientos. ¿Recordáis a Mari Tornes? Ella puede dar fe de la capacidad de Don Quijote para controlar sus pasiones, ¿no creéis? ¿Sabías qué? Mari Tornes era una prostituta en la primera parte de la novela y según el narrador cristiano, su cliente sexual era pariente del narrador árabe original Sidi Amete Benengeli. En medio de estas preocupaciones, Sancho y Carrasco se hacen presentes repentinamente. A pesar de su nombre, Sansón es descrito como pequeño en estatura de unos 24 años y con una cara redonda, nariz chata y una gran sonrisa. Señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas. Carrasco juega inmediatamente con nuestro caballero, arrojándose a sus pies y jurando por su bata de bachiller, por el hábito de San Pedro que he visto, que Don Quijote es uno de los más famosos caballeros andantes en toda la redondez de la tierra. También elogia a Sidi Amete Benengeli por haber escrito las grandezas de Don Quijote, así como al narrador cristiano por haber tenido la precaución de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano. Tengamos en cuenta que si Don Quijote no se fía de autores árabes, su problema más inmediato es un falso vecino. De hecho, Carrasco representa una serie de problemas. Estamos solo al principio del capítulo 3 y el comentario de Carrasco pone de relieve la alucinante estructura de Misenabim de la narrativa que hemos visto en otros lugares. Suponemos que Cervantes es el autor, pero hay otros involucrados, el narrador cristiano Cid Amete y presumiblemente otro traductor morisco. Para colmo, ahora tenemos a Carrasco, o sea, otro personaje dentro de los marcos narrativos, quien afirme ya haber leído la primera parte de la novela. Él hace aún más, señala que la novela ha sido publicada en Portugal, Valencia, Barcelona y Amberes, e incluso anticipa el futuro cuando observa que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Evidentemente, como también se desprende de la dedicatoria de 1615, para este momento Cervantes sabía que había escrito algo increíble. Ya había al menos nueve ediciones de Don Quijote Primera Parte que habían sido traducidas al inglés y francés en 1612 y 1614. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte. I do that. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!